La muchacha era muy bonita, hermana de sus hijos. La conoció también a Eloisa. También a Eloisa. Qué bueno, verdad. Y las abuelas de la fina de tiñita. También usted conoce a mis bisabuelos, los que eran los papás de mi mamá. Ah, sí. Los papás de los papás de mi mamá. Sí, Miguelito Olivera. Sí. Y a los mozos que tenía a mi papá. A los mozos que manejaban porreando maíz de Finao Miguel. ¿Qué le parece? Porque decían que eran porreadores de maíz buenos. ¿Qué le parece? No le gustaba que los botaran, hermano. Que fueran bien aseados para todo esto, verdad. Sí, ellos eran los porreadores de maíz de Finao Miguel de Rivera. Qué bendición, verdad. No le digo que yo fui a rezar cuando murió la mamá de Rosemilla allá a las aguas. Anduvos. Anduvimos rezando que ya vivíamos, estábamos cipotones. ¿Qué le parece? Qué privilegio, verdad. Sí, yo sí. Ya quedé andando como el pájaro. ¿Y de su esposo murió joven, entonces? La primera vez sentarme aquí a Don Antonio, tuve que sacar el papel de Zuyure. De Zuyure. ¿Joven murió su compañero? ¿Eh? ¿Joven murió? ¿Quién? ¿Su esposo? Sí, él. ¿Altanasio? Sí. ¿De cuántos años falleció él? ¿Eh? ¿De cuántos años? A saber, ya estaba macizo. ¿Estaba macizo él? Sí. ¿Era mayorcito de usted? Sí. Ajá, bueno, sí. En la mera Navidad. En la mera Navidad. Ajá, ajá, ajá. En la mera. En la mera. En la mera paseada. Doña Juana, le quería hacer otra pregunta. ¿Y usted cuando era muchacha salía a ver sus bailaditas y todo? A bailar a Buyurri. A bailar a Buyurri. A bailar a Buyurri. Cuando era muchacha. Y ahora, ¿qué acuerdo? Y ahora, de los años que ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. No mire que los dos hijos tuvieron un día alta, un ojo de agua para chicos. Y yo sé. Se los tuvieron un día alta ya, un ojo de agua. Un ojo de agua. Sí. Se los... 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 ¿Fueron reclutados en aquel tiempo? Sí, los trajeron para lo yo. Se los. Se los iba a mirar. Miren, esta muchacha la la Cristina Ibanía a bailar a ella. Allá los... Se todos los domingos veníamos a mirar ahí. Ajá. ¿Qué le parece? Me dejaron solitas. La pusimos a trabajar a... Trabajaba a lío con la Cristina. ¿Solo con Cristina trabaja? Sí, a bornar, todo así. Si. Por allá anda uno de sus hijos. Mire, ispiando. ¿Qué está haciendo mi mamá? Conrado Ya lo vamos a entrevistar a Conrado también Conrado, el hombre del sombrerón No, pero sí, doña Juana Que me alegra verla a usted Verla, ¿cómo le diría? Bien contenta, bien motivada Usted es siempre alegre Sí, vení, dije, voy a hacerle un videito A grabar la... A grabarle una historia A venir a grabar este video Para compartirle las redes sociales Para que la conozcan a usted Para que vean que es un orgullo Conocer a una persona de esta edad Que no es cualquiera Que no es cualquiera Que no es cualquiera, doña Juana ¿Cómo dijo usted, chibuencito? Dijo usted que había visto en Tegarán ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Me imagino cuántas generaciones Ha visto usted? ¿Qué han pasado? Mira que yo para los años que tengo yo Dios no le digo No le toque la cámara Que está grabando Sí, déjese Váyanse para adelante Ella dice que es cierto Ya la tengo yo Yo soy azul de Tegarán Yo le digo yo Nunca Me han dado Ni que sea un tuquecito ¿Qué le parece? ¿Se han olvidado de usted? No, le digo yo Ahora después Le voy a contar Sí Ahora después Me cambia Ahora Si, deja su madre ¿Ahora es libre? Ahora dije yo Ya no voy a hacer azul de usted La cosa que me preguntan Yo lo dije Sí Me quedo de dar Mira que hacer La casa Y no me dieron Antes me enojé Se enojó Se resintió Entonces dije yo Me dice Víctor Ah, me dice Víctor Este muchacho De Víctor ¿Por quién va a votar? Yo voto por su madre Y todos los diputados Te van a matar Yo me enojé Le decía Yo Va a desmentirme Que me iban a ayudar Y nada me ayudaron Entonces dije Papá Voy a dar la vuelta Y tal vez me dan algo Con pezón Sí, pues está bueno Doña Buena No, pero va a haber Que va a haber personas buenas Que ojalá que en la red Ya, no, yo sé Que bastantes personas De buen corazón Van a conseguir Un granito de arena Para usted Para venirle a dejar Algo de alimento Algo de alimento Hoy vengo Hoy vengo a grabar Este video aquí Pero verá Que Dios proveerá Y tocará a buenas personas A personas de buen corazón Sí, es verdad Me sigo yo Cuando uno lo mira No a pie O solo Como que le dan A las que tienen O No hay más bien Así como personas Como usted Hay que ser dignos Yo le voy a ir a otra cosa Yo a los abuelitos Les tengo un gran aprecio Los valoro Porque es un privilegio Tener un abuelito En casa Como usted Es un privilegio Es algo bonito Sí Usted es una señora De roble Es una señora Robusta Que me tiene el señor Aquí Yo la admiro Que usted escucha bien Ve bien Usted mira bien Este teléfono Que tengo en la mano Y todo Digo yo Que yo Me tiene el señor Es que me tiene Aquel del cielo Está bien Si yo Hasta así Oficio Y que me da Usted me cayó Ahí Y que me da Si yo barrilla Todo esto Aquí Ya estaba mejor Mi mano Y ahora después Que yo me cayera Se resbaló Y se golpeó El brazo Y se golpeó Y caí Como estas Horita ¿Qué le parece? Como los que tía Me llevó A mandar Hasta José Que me levantó Que me pusieron El sello Todo esto Me lo pusieron Que le pare Y Conrado Está allá Conrado Está allá Arriba No, viaja No quiere salir No quiere salir En cámara Bueno Ha sido Un privilegio Estar conversando Con doña Juana Juana Núñez Pero el nombre completo ¿Cómo es? ¿Cómo es Juana Núñez? Juana Evangelista Núñez Juana Evangelista Núñez También Me habían dicho No, pero es evangélica Ahora es verdad ¿Qué casa saben venir? ¿Nadie? Nadie Ni ayer No, no Le digo que Mi primero me dijeron Que mi Agüera no Estaban los viejos A la iglesia Ah, entonces Ahora ¿Qué andaban diciendo? Que no aceptaban Los viejitos En las iglesias Decían Ah Así le dijeron a usted No, pero más bien Yo ya tengo De la católica Sí, imagina Con el padre En el paraíso Una señora De fe ¿Usted, verdad? Sí Pero usted siempre Permanece En la religión católica Sí, sí ¿Verdad? Pero no es evangélica Como andaban diciendo Ay, que era evangélica Ahora usted No, bueno Si vienen ellos ¿Lo recibe? Lo más importante Vienen a orar ellos Ah, qué bueno Pero lo más importante Es que todos Alabamos Un solo Dios Y la verdad Que para Dios No hay división Para Dios Solo Solo un Dios Que tenemos Mira, cuando yo tuve Mis hijos Todos les voy a recibir Cuando yo tuve Mis hijos Yo no ocupé Ayudantes Yo no ocupé Todo Llevamos Mi yegualero Miren Para que Mis hijos Allá Para chicos Fue nacido Para la de El camino De Uyuri Allá cerca La casa Sabino Fue nacido Abajo También A oscuro Yo no ocupaba Parteras De 11 De familia Tuve 11 Y usted Solita Yo Ocho varones Y usted Solita Los parió Yo Los parió Yo no ocupaba Nada Que le parió Solo le pedía La ayuda A Dios Por eso Digo yo Que solo Un solo Dios Porque mire Aquí me tiene El mensaje Cuando te he acostado Ahí le digo yo Le pido a Dios Digo yo Que me ayude De Dios Que Dios Me ayude Porque Me mejor Amiga Allá ando Ya Ya me voy Caminando Para allá Yo Amigo Que bueno Lo que tiene Es de eso Que le tiene Dios le da la fuerza Porque Y usted vive Alentadita Usted es raro Que digan Que Doña Juana La van a llevar Para un centro De salud Solo es por Es por esa quebradita Que dio Que se cayó Solo fue por eso Pero en lo demás Usted pasa Alentadita Saludable Si alentada Si yo no vivo Ni que no sé Ni el paludito Ni gripe Ni calentura Le pego Ni de catar Que miro Mucha gente Que estos Sijón Yo no Mire Yo no Ya fui así Mire que yo No le miento Cuando yo Quedé Con eso Quedé 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 Que serán Mozería 50 Mozos Cuidado Bajando A montaña En el paraíso ¿Qué le parece? Era de Más de Gato Usted ¿Verdad? ¿Qué le parece? Ha habido una mujer sacrificada Usted Ya yo para mantener Los chivines Mire la bolsa Servio Mire Mire Le digo yo Que para mantener Los hijos Estuve en Alonso Cadena Cuidando Mozos En Vía Santa Yo me llevé Rodando De chico Con mis hijos Los tengo Ahora Están leyendo Conmigo No pero es lo más bonito Este es el viernes Todos los días Viene a ver a su madre No pero es un privilegio Yo le voy a decir algo Yo lo más bonito Dicen lo que sembramos Esos cosechamos Así como usted Sembró Amor en sus hijos Así siembran amor A ellos Por usted ahora Ellos la cuidan A usted Usted ahora Es la consentida De ellos No lo voy a dejar Botado Mire Ay yo tengo Qué bendición Con grosero Los aconsejaban De que estaban Chihuín Mi hijo Estaba Yo he estado Andando con ellos Nunca me dieron Decir Julano Como es Julano No eso Sino porque yo Lo tomaba Así es Lo supo criar Usted Sí Ellos trabajaban Nunca ellos Quedaron debiendo De no tapar Sí Qué bendición Entonces un placerazo Doña Juana Ya hicimos este Corto video Para que las personas La conozcan a usted Y para que sepan Que usted es una señora Que tiene 100 años Y dos 100 años Un siglo Y dos años Que es una bendición Que es un privilegio Que no cualquiera Llega ahí Así que Que todos tengan Un excelente momento Y muy pronto Vamos a seguir Haciendo los otros videos Bonitos Para compartírselos Con ustedes De nuestra bella gente Que tenemos En la comunidad San Antonio de Flores Doña Juana Evangelista Núñez Desde la comunidad San Antonio de Flores Así que saludos Para todos